Se está hablando mucho en estos últimos días lo que es estar a la izquierda del PSOE, del PSOE, como decimos también con frecuencia. Y me llama mucho la atención el concepto de estar a la izquierda del PSOE. ¿Por qué? Porque primero que nada los de la izquierda divina, los de la izquierda más, la izquierda Chanel que se llama también, esta izquierda que se siente propietaria absolutamente de todas las ideas progresistas del mundo, no aceptan que el PSOE sea de izquierda, aunque todas las políticas de izquierda que están instauradas en este país las ha instaurado el PSOE porque ningún otro partido de izquierda ha gobernado. Entonces cuando sale Podemos, Izquierda Unida, a defender la sanidad y a defender la educación pública y a defender el sistema de pensiones, pues sería bueno que se acordaran que esas leyes han sido promovidas no por el Partido Popular y no han sido instauradas por ellos porque no han gobernado. Han sido producto del Partido Socialista, como la ley del divorcio, como la ley de la muerte digna, como las leyes de dependencia que hacen que la gente que tiene, que depende de otros para sobrevivir, sobre todo personas con discapacidades y mayores de edad, muy mayores de edad, pues tengan el apoyo del Estado para que no se le cargue la mano a los cuidadores que llegan a sufrir horriblemente, las personas que tienen que cuidar un pariente enfermo de Alzheimer, quedan moral y emocionalmente destruidas. Entonces, todas esas leyes que son progresistas, que son de izquierda, que son glorias de lo mejor que tiene la legislación española, pues les hizo el PSOE, pero no les gusta. Entonces, se sitúan, dicen, a la izquierda del PSOE. Yo me pregunto, ¿qué es estar a la izquierda de donde estoy yo? Es decir, a la izquierda de la socialdemocracia. Veo dos posibilidades y son distintas, son radicalmente diferentes. Y me gustaría que alguien me explicara cuál es la buena. Estar a la izquierda del PSOE, para algunos, es estar en contra de los principios socialdemócratas de la utilización de la democracia para acceder al poder y de la regulación de los mercados y de las empresas y de todo el entramado económico de una sociedad para revertirla en la mayor cantidad posible en beneficio de los más desprotegidos. A través de una legislación que proteja a los consumidores, una legislación que proteja a los proveedores, una legislación que proteja a los trabajadores, una legislación que proteja a las personas que dependen o que están alrededor de una empresa determinada, que son las personas que tienen intereses, las partes interesadas. Si te pones una fábrica, pues voy a regular el medio ambiente, que no le hagas la vida imposible a tus vecinos, que no explotes a tus trabajadores, que no abuses de tus proveedores, que no contamines y que pagues tus impuestos. Toda esa regulación, que es una propuesta claramente socialdemócrata, les parece poquita cosa. Lo que quieren ellos es la revolución, la estatización de la totalidad de la economía, es decir, que todos los medios de producción, todas las instituciones, empresas, grupos, organizaciones, lo que sean, que generen riqueza, pertenezcan al Estado, que el Estado planifique centralizadamente la economía y que exista, por supuesto, un partido único, por lo menos durante un tiempo determinado, que nunca dicen exactamente cuánto es. Es decir, a la izquierda del PSOE estaría la visión marxista del socialismo, el socialismo marxista y el socialismo comunista, que es muy distinto a la socialdemocracia, aunque algunos quieren venderle a usted que todo es igual. ¿Está más a la izquierda una economía totalmente estatizada que una economía mixta, profundamente regulada? Pues no lo sé. Porque la izquierda no son los medios para conseguir las cosas, son las cosas que se quieren conseguir, son los fines. Es decir, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad más solidaria, una sociedad de igualdad de oportunidades en la mayor medida posible. La perfección no se alcanza nunca, pero se avanza. ¿La izquierda existe para crear justicia o para crear revolución? Yo creo que para crear justicia. ¿La izquierda se piensa como una forma de mejorar la vida de los que están más desprotegidos en la sociedad? ¿O la izquierda existe para desgraciarle la vida a aquellos que tienen las condiciones más opulentas y son los que más bienes materiales disfrutan? Yo creo que lo primero. A veces hay que hacerle la vida un poco incómoda a los que más tienen, pero no es el objetivo. El objetivo es tener una sociedad más libre, más digna, más feliz. Pero así de sencillo. ¿Consigue eso quien está más a la izquierda del PSOE con su economía estatizada, con su planificación centralizada de la economía y con su partido único? Pues al parecer no. O por lo menos quienes han vivido bajo esos sistemas te dicen que no, que no son más felices, que no viven más dignamente y que en realidad preferirían otra cosa. Esta es una visión de estar a la izquierda del PSOE. La otra visión, y en la que simulan estar muchos que en realidad están en la primera, es la idea que es una postura similar a la del PSOE, pero una socialdemocracia con mano dura. Es decir, más radical en cuanto a la velocidad de la imposición de ciertas medidas y la consideración de despreciar las consecuencias sociales que pueden tomar, que pueden tener determinadas políticas o determinadas medidas tomadas. Y dentro del PSOE hay gente que tiene esas opiniones, les lo digo directamente. Pongo un ejemplo. El PSOE defiende la laicidad. Pero también tenemos alcaldes que son religiosos, que tienen creencias religiosas. Tenemos socialistas musulmanes, tenemos socialistas judíos y tenemos muchos socialistas católicos. Probablemente la mayoría de los que se sienten en una asamblea sean ateos, pero eso es irrelevante. Tú tienes que tener en cuenta a todos. Entonces, ciertas medidas tienen que contar con un consenso mayor y no imponerse de modo tal que luego puedan generar costos sociales más elevados. Y un ejemplo de ellos para mí sería el caso de las recientes leyes emanadas del Ministerio de Igualdad. Es decir, ¿es necesaria una ley trans? Sí, por supuesto. ¿Es necesaria una ley que proteja los derechos y la vida y el bienestar de las personas trans? Por supuesto. Entonces, ¿se hace una ley sin debatir? No, es que hay que debatirle. Pero es que se hace a rajatabla como yo digo, no, mira, es que hay otras opiniones que tienes que tener en cuenta. Pero es que son todos imbéciles y todos son desgraciados y todos son malvados y todos son de ultraderecha. Puede ser. Si quieres verlo así, vale, pero tienes que escucharlos porque son parte de la sociedad que estás gobernando y tienes que tratar de gobernar para todos porque si no lo que genera son reacciones violentas. Y para mantener las conquistas que se tienen hasta ahora hay que tratar de evitar las reacciones violentas. Entonces, evidentemente cuando uno dice eso lo llaman tibio. El llevar a rajatabla ciertas cosas que socialmente tienen un coste demasiado elevado es estar a la izquierda del PSOE. Quizás. Quizás eso incluso lo aceptaría más como estar a la izquierda del PSOE. Es un poco lo que plantean grupos como el de izquierda socialista dentro del propio Partido Socialista. Pero creo que no son más de izquierda. No están a la izquierda del PSOE. Simplemente están más surgidos o más apresurados por lograr una cierta serie de cuestiones que yo puedo considerar igualmente válidas desde el punto de vista social. Pero eso no quiere decir ni que el PSOE no sea de izquierda. Ni quiere decir que estar a la izquierda del PSOE sea automáticamente bueno y mejor. O por lo menos yo no lo veo así. Me gustaría que opinaran ustedes porque yo he estado oyendo este... Los que estamos, lo decía Pablo Iglesias, el verdadero secretario, el secretario general de Podemos en la sombra, decía el otro día, es que tenemos que empujar al PSOE a la izquierda en el próximo gobierno de coalición. ¿Qué quieres decir con empujarlo a la izquierda? ¿Requisar la totalidad de las empresas del país? ¿O qué? ¿Qué quieres decir? Es muy fácil decir que se está a la izquierda de un partido como el PSOE, que pertenece al movimiento de izquierda más numeroso, y no me canso de decirlo, movimiento de izquierda que tiene más partidos en el gobierno en todo el mundo, y el que tiene más militantes y el que tiene más votantes en todo el mundo. ¿Qué es el socialismo democrático y el internacional socialista? ¿Qué quieren decir cuando dicen a la izquierda del PSOE? La verdad, salvo que sea el primer caso, y estén hablando de instaurar una sociedad bajo las bases del marxismo-leninismo, no lo entiendo. No entiendo qué es estar a la izquierda del PSOE. Igual soy tonto. ¡Suscríbete al canal!